Sí, la verdad que lo hablé, me habló en Chapa sobre el córner. Es una chance importante que tenemos en el partido y hay que tratar de aprovecharla y también es algo que entrenamos en los entrenamientos, el córner corto. Y da mucha satisfacción llegar al momento y que entre. La verdad que bien también retomando lo que es jugar internacionalmente porque tuve un año de descanso y no estuve, estuve mucho en el club, pero la verdad bien, ganando confianza de a poco, pero la verdad que contenta y disfrutando sobre todo. Sí, la verdad que estamos contentas de poder arrancar el año mediándonos con otros países, creo que es súper clave, pero bueno, como dice el Chapa, tratando de pensar en el día a día, buscar siempre la mejor versión nuestra en cada partido y viviendo, repito, el día a día para que cuando llegue el momento juguemos de la mejor manera. Todavía nos quedan partidos contra Japón, así que pensando más en esto y bueno, cuando llegue el fin de semana, viernes, sábado, enfrentaremos a Estados Unidos. Hola, 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 hola.